Son poquitas, empezamos. Quique de Lucas. De los clubes en los que has estado, ¿a cuál le guardas más cariño? Al Celta. ¿Cuántas horas dedicas al día a cuidar tu físico? Mi físico, tres. ¿Todos los días? No. Estoy respondiendo rápido, ¿eh? Me puedo estrellar un poco más, ¿eh? Hombre, esto sí, tres horas dedicas al día a... Sí, más o menos, tres horas, sí. Dos con los perros y una para mí, sí. Saco a los perros todos los días, tres horas, sí. Bien. Vamos. ¿Viven los futbolistas en una burbuja? Algunos, sí. No se puede generalizar ahí. ¿Tú has vivido en una burbuja? Nunca, no. De tus experiencias en el extranjero, ¿cuál ha sido el futbolista que más te ha sorprendido? Difícil decir uno. O Cocha y a Franco Zola serían los dos que más pueden llegar a decir, uff, qué jugador. Eh, tú que conoces el PSG, ¿qué consejo le darías a una IEMERI? Que sea el mismo, que no se traicione. Si no, allí duras, es París, duras poco. ¿Crees que abriste el camino a la Premier? No, ya habían labrado allí algunos cuantos ya antes. De hecho, Chapi llevaba allí algún tiempo y había un recorrido hecho. Sí es cierto que ahora hay barra libre y autopista, pero antes había que pasar unos peajes. Sí, sí. Eh, ¿te molesta que, o te llegó a molestar que constantemente se te comparara con Brad Pitt? No. No, siempre se hizo desde el cariño y no, 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 en absoluto. Que va. ¿Celebraste el gol de Cristiano en la undécima? No. ¿Pero tampoco lloras? Tampoco. Claro, pero es que pueda matizarlo, que ya lo veía. Sí, claro. O sea, que este ya es que va contra el marino. No, hombre, no, no. No se acababa. No es del Celta. No te preguntas a mí. No, no, pero aclara. No es del Celta. No, no, no es del Celta. No, 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 no. Era un matiz interesante. O sea, la pregunta es si me alegré, la respuesta es no. Tampoco me supo mal. O sea, todo lo contrario. Claro. Era una final que yo iba a ganar seguro, vamos. Ahí está. Era un matiz necesario. Tenías muchas fans femeninas. ¿Qué es lo más llamativo que hicieron por ti? Pues algún autógrafo en alguna... Zona... ¿Se puede saber? El autógrafo, sí. No es siquiera así. Zonas varias, sí. Fue una época diferente, sí, claro. La juventud. Ya sabes tú cómo funciona. Con el tiempo te das cuenta de algunas cosas, ¿no? ¿De qué, por ejemplo? Pues, no sé, algunas locuras que haces en esa época, ¿no? Falta de... De poso. En alguna de declaración. Ojalá alguien en los clubes, a los chicos jóvenes, les pueda, o les pudiera, ¿no? Llevar ahí. Harían un buen favor. Bueno, ¿qué sientes al ver esto que te vamos a poner? Projektor. ¿Vuelve a aprovechar esa circunstancia del Espanyol? Está descolocada por completo la barrera. La línea defensiva del Varsa. ¿Qué golazo acaba de marcar el Real Club Deportivo Español? ¡Golazo de De Lucas! ¡Qué gran gol acaba de marcar este hombre! Impresionante. Es para verlo una y mil veces Golazo del Real Club Deportivo Español Minuto 14 de la segunda parte El control simplemente maravilloso de De Lucas Qué bien baja la pelota, cómo gana por velocidad A la defensa del Barça, estaba muy descolocada la defensa azulgrana Y después cómo golpea ante la meta de Toni Perdón, ante la meta de Kels Impresionante Lo vamos a ver, fíjense el servicio Creo que es de Miguel Ángel Benítez Cómo amortigua con la cabeza Sombrero sobre Cocula, baja con el pecho Y en tres toques, control Sombrero, ahí lo tienen, sombrero Control Y remate Zurdazo impresionante para De Lucas Un gol Señoras y señores Yo no sé si del partido Posiblemente sí No sé si de la jornada Seguramente tal Yo creo que ahí Cocu no es central Y ahí, bueno, el Barça ya empezaba a hacer inventos Y ahí no salió muy bien No se ha subido Hay que meterlo luego No, ahí es cierto No es central Lógicamente no maneja los tiempos que puede manejar un central Me ha gustado mucho la amortiguación con la cabeza Es impresionante Ahí ha estado la clave Porque ese balón súper largo, jugar que bien lo has arrojado Sí, el cuello ahí Es una labor importante Lo celebró este otro jugadorazo que era tu entrenador, Brindisi Ahí se dio la vuelta y dio, vamos Hombre, era para él también Para mí era mi debut, lógicamente mi primer gol en primera Pero para Brindisi pues era, hombre Venir a Europa como entrenador y hacerlo bien Era importante también para él Y para ti meter un gol Tu primer gol en primera Sin duda, claro Al final cuando eres joven En el campo del español y contra el Barcelona Sí, al final hay que decir que nos acabaron ganando De penalti De penalti Que a veces los penaltis como son Pero bueno De ese Barcelona hay mucho entrenador también Del español también Bueno, pues La pregunta era que siento Pues ahora algo de nostalgia, claro Sí, sí Vamos Continuamos No acabaste muy bien con el dueño del Chelsea ¿Qué opinas de él? ¿De Ken Bates? De Abramovich Yo no coincidí con Abramovich Pero voy un... Llegó a pagarme él, eh Pero no... Por eso voy un... Pero no, yo... A ver Es que una historia un poco larga Pero sí es cierto Yo tuve que acabar demandando al Chelsea Por despido improcedente Y llegamos a un acuerdo en los juzgados Y Abramovich, lógicamente Pues no tuvo ningún problema Sin duda No creo que se acuerde No creo que se acuerde Venga, seguimos Josef Pedreroles Ya que estamos hablando de presidentes y de jefes Es un periodista Que a veces queda retratado Ya, está bien ahí Muy bien Tienes que elegir Cristiano o Messi Tengo que elegir Messi Tienes que elegir Mourinho o Guardiola Mourinho ¿Cuál fue tu mejor momento como futbolista? Único Quizá el título de la Copa del Rey sería Luego había habido ascensos Habido salvaciones en los últimos minutos Pero como experiencia quizá fue aquel Sin duda ¿Y el peor? El peor cualquier descenso Todos Son horribles Los descensos se consuman en un partido En un minuto Pero llevas todo el año sufriendo Son difíciles ¿Eras un futbolista fiestero? ¿Fiestero a qué te refieres? A un futbolista fiestero Salí mucho de fiesta No, no Lógicamente ahí Durante el año hay momentos Que te permiten hacer algunas cosas O algunos excesos De poco descanso Pero no No, no me considero un jugador fiestero He sido un jugador fiestero ¿Qué es lo mejor del chiringuito para ti? La transparencia Aquí cada uno dice lo que quiere Como quiere Y al final todos acaban O acabamos Siendo una familia Uno vuelve a fútbol más que otros Pero bueno Bueno, exacto Pero bueno De eso Yo creo que nos alimentamos todos ¿Y lo peor del chiringuito? El horario El horario Esto va a ser print time Vamos Sin duda Vamos Sin duda Haríamos algún favor a más de uno Vamos con alguna anécdota ¿Cuál fue el motivo por el que te subiste a una bici en Montserrat? No, yo exactamente no fue A ver Eso fue Mi padre hizo una promesa En mi primer gol en Priega de Visión Iría desde donde vivíamos O donde viven en Esplugas A Montserrat Unos 42 kilómetros más o menos Y la hizo andando Aquí Josep se acordará seguramente Y él se acuerda cada día que ve el gol Vamos Porque tuvo bastante tiempo jodido ¿Y tú la acompañaste? Tú la voy a ir en el coche ibas tú, ¿no? Sí En el coche la acompañaste Sí Todo muy bien aquello ¿Es fácil ser del español en Barcelona? Es muy difícil Es muy difícil Y somos una minoría muy Muy Y pisoteada diría yo en ocasiones Y poco respetada en todas las ocasiones Y lógicamente muy politizado el fútbol El deporte en Cataluña Si eres, a ver, ¿cómo te diría yo? Si eres del español eres poco catalán Y muy lejos de la realidad Muy lejos Pero interesa ese debate allí Ese discurso ¿Se liga más por guapo O por futbolista? Depende Si eres guapo pues ligarás por guapo Y si eres buen futbolista pues Y si eres las dos Si eres las dos tienes un problema Y la última, Quique ¿Hay algún tertuliano del chiringuito al que no soportes? No Al que no te apetezca Me gustaría que viniera alguien súper desagradable Porque son los mejores Pero no No, no Bravo Muchas gracias Muchas gracias Ha salido bien Ha salido bien